Comprá tus juegos CG2A Hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá Y suscríbete al canal secundario Daycrazy Donde encontrarás contenido diferente Y nostálgico para los veteranos del canal ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Fran Bow Dije que iba a estar detrás de cámara Viendo qué onda Pero... Tengo ganas de grabar ya Y sinceramente me está confundiendo mucho El tema de las fechas La cosa es que Crucé para allá Y apareció acá la señorita Y me di cuenta de que estoy justo del otro lado Y en teoría Si cruzo por la puerta Puedo salir con el señor Medianoche Pero creo que va a sonar la alarma, ¿no? No puedo abrir la puerta Está cerrada, ok Tengo que descifrar el código acá Así que bueno Va a haber que pensar un poco Dije el nombre del capítulo, ¿no? ¡Es el capítulo 5! Y espero que vean los anteriores Ok Creo que voy a obviar los números que anotean con anterioridad Que estaba del 1 al 18 de octubre Está achado El 24 de octubre seleccionado Y el 7 y el 12 de noviembre seleccionado Lo voy a tener en mente por las dudas Capaz que sea un easter egg Pero me voy a centralizar en lo que viene siendo esto Acá vemos que dice 17 de diciembre Y vemos que tiene una A Y acá dice 25 de octubre Y vemos que dice igual a 21 Lo que me da indicio de Esto no sé si tendrá relevancia Pero es muy curioso Resulta que bueno 17 de diciembre es igual a A Y bueno, 25 de julio es igual a 21 Diciembre es el mes 12 del mes Y julio es el mes 7 Si recuerdan Lo que yo anoté de noviembre Los circulitos Son el 7 y el 12 Justamente los meses marcados acá No sé si tendrá relevancia Pero me pareció bastante curioso Lo que voy a probar es Si dice que 17 es igual a A Ok 17 de noviembre 12 Voy a probar algo básico Que no creo que sea 25, 21 Obviamente no 17, 12 Tampoco 17, 21 No Va a estar jodido Más aún Porque dicen ahí palabras Un momento Recuerdan que yo había visto acá Unas palabras Cuando me tomaba unas pastillas It ward Lo voy a anotar It ward Ella dice que no sabe Que significa Pero puede tener relevancia Con el código Por cierto Quiero ver que pasa Si entro A la habitación Esta Y me tomo las pastillas Que esto todavía No tengo ni idea Que ocurrirá Creo que lo mismo de antes Si Lo mismo de antes Pero acá Si Justamente Porque antes Estábamos Del otro lado Ok Eso It ward Es interesante Pero creo que no va a tener relevancia It Ward Esta es la última Última Primera Después Primera A ver It Wa No Ward A ver con ward Ward Tampoco Ay Dios Estuve haciendo cálculos Como un loco O sea No sé si podrán ver Voy a apagar esto No sé si podrán ver Todos los putos cálculos Que estoy haciendo Y al final Me decidí por probar Lo siguiente Algo súper sencillo Sumar 17 más 12 Que sería el mes de diciembre Y 25 más 7 Que sería Bueno el mes de julio Quedaría 29 y 32 Vamos a probar Eso 29 32 Cuántos likes Cuántos likes Por Dios En serio me hice La recabeza Porque también Fusionaba Los otros Que había puesto O sea Los que había buscado En la otra sala Que también Me figuraban Con círculos Tremendo viaje Y al final No era muy difícil Era simplemente Sumar esto Más el mes Las dos veces Y unirlos Y ya está Épico Ya tenemos esto abierto Ay Eran dos minutos No más Eran dos minutos Salimos Afuera Eso no era Alarma La puta madre ¿Qué pasa si pongo esto? Ah no tengo las pastillas Putita Te haré pagar Por lo que has hecho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? Niñita lista ¿Crees que puedes escapar? ¿Qué le hizo? ¿Qué? ¿Qué? No puede ser No ¿Qué cosa? El deseo De conseguir A su gato Podríamos decir Su determinación De encontrar A su gato ¡Eres frisk! Tengo que llegar Al lugar Ya no tengo las pastillas Ya no puedo ver Locuras Ni nada Lo voy a seguir Puedo hacer click Directamente Pero Quiero experimentar Quiero ver si hay algo Para tocar Pero al parecer no Y nos metemos De pleno En el laberinto Y esto el guarda ¡Hijo de puta! A ver ¡Lol! Tengo que seguir El gato Tengo que seguir El gato Tengo que seguir El gato No te entretengas Con nada Seguí al gato Mira Se puede saquear Esto ¿Por qué? No Vamos 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 Seguí al gato Seguí al gato Al gatito Seguilo Dios La sombra ¡Ay! Ok Este es como el Pac-Man Dale, dale, dale Te sigo, te sigo Te sigo A ti No te preocupes Se hago click Directamente No se puede que haga click Contatamente Hago click en un sitio Va caminando Solita A ver Se voy por acá Se voy por acá ¡Me jodí! ¡Puta madre! Pensé que había una Una conexión Me estaré esperando Acá sé que hay un monstruo Así que me voy por acá Me voy Me voy Me voy ¡No! ¡La concha de tu madre! Bueno, dale Esta vez te sigo bien, gatito La tercera es la vencida En esta no me van a atrapar Vamos Vamos, señor Medianoche Por fin estaremos juntos Vamos a ver Tengo que tener cuidado Ahora con los monstruos Que me aparecen ahí De la nada Se están yendo Se están yendo Guarda Se están yendo Bien, bien, bien No voy por acá Dios Rápido ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? No, no, no Que no me agarre Que no me agarre Está ahí Está ahí Está ahí yendo Esperemos que el bicho este se vaya Vamos 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 Fran Vamos, Fran Vamos con el señor Medianoche Vamos, vamos Hay que encontrarlo Es el camino de la felicidad Puta 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 Por favor Que no baje Que no baje Bien Bien, 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 bien Bien Al parecer Nos podemos esconder acá Para que vuelva a pasar Vamos 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 Perfecto Mira, mira Una flecha Llegamos Loro es bloqueado Al final del laberinto encontrarás A las malvadas criaturas de la noche Irán a darte casa Cerra Irán La representación del señor Medianoche Pero siempre habrá un lado bueno Lo sabía Era la representación Un gato lleno de tornillos y tuercas Será siempre tu guía No, la foto No La foto de la familia Claro Como diciendo que hay que dejar el paso atrás Capítulo 2 Parte 1 Síntomas de curiosidad Ay, Dios Ya nos escapamos del loquero Oh, cielos Ha estado cerca ¿Puedes salir, Fran? Espero que los guardas no encuentren la alcantarilla Vos, tranquila Vos, tranquila ¿Qué es este sitio? Espero encontrar al señor Medianoche Ajá, me acordé Que gracioso Un tío mío muy anciano Intentó hacer soñar uno de estos Se escapó un gran pedo Porque era muy difícil de soplar Ok ¿Qué más hay por acá? Tiene que estar bien Tener un sitio tan acogedor Pone Yatsu No tengo ni idea que es Ok Querido Tu brazo No está Suerte que no está sangrando Wow Un piano Suena antiguo Puedo tocar el piano Pero ciertamente No lo estaré tocando Me pregunto ¿Quién será el músico? Aquí en mitad De ninguna parte Ok Me voy a encontrar con alguien Señor Medianoche ¿Estás ahí adentro? Supongo que no Ok Creo que no hay nada interesante ¿Un zapato? Me dice una historia Sobre una niña Con zapatos rojos Y que tenía un perro Me gustan los animales Todos Los perros son animales De todas formas Eso es un zapato Debo dejarlo aquí Ok Ya está No vamos A ver Algo acá para investigar Ah pará Tengo las pastillas ya Le hice click y se fue Todo esto sigue igual Ok Ah mira un caballo Que caballo tan bonito Al rey le encantaría este Pero no voy a volver Él debe huir De sí mismo Me pregunto si ellos Me estarán buscando Ok Pastillas ¿Qué es la pregunta acertada? ¿Qué es la pregunta acertada? Más aprepiada Quiero la llave No tengo tiempo Para echarla señores Quiero la llave Oh pero esa llave No es nuestra Y seguro tampoco tuya Es bueno tener una llave extra Especialmente cuando Dependes de algo No es asunto nuestro No tenemos ningún afecto Soy Fran Me gusta Soy una persona Soy Fran Encantado de conocerlo Interesante Dinos más Eh Tuve un gato Tengo un gato Bueno Tenía uno Ahora está perdido Tengo que contarle ¿En serio? Sí De verdad Y ahora por favor Dame la llave Mira Persona Fran Vivimos del sur Volando como siempre Y uno de nosotros Sintió curiosidad Por esta llave Y todos nos quedamos atrapados Y debido a nuestro largo pelo No podemos soltarnos ¿Puedo ayudar? Así que también son curiosos ¿Puedo ayudarlos? Normalmente nos enredamos en árboles Pero tenemos algo para arreglarlo Un peine precioso Para peinar nuestro pelo Cada vez que quedamos atrapados Entonces Háganlo Hay un problema Un ladrón robó el peine Estamos atrapados para siempre Si encuentras al ladrón Y al peine Tendrás tu llave ¿Trato? Más retraso ¿Qué aspecto tiene? Es una rata Una sucia rata narcisista Se llevó el peine Para ser hermosa No pudimos hacer mucho Así que salió corriendo Con el peine Por favor Encuéntralo Y liberarnos de la curiosidad Haré lo que pueda Estaremos aquí esperando Ok ¿Ya encontraste el precioso peine? No he encontrado el ladrón No señores No Bueno Algunas cosas no pueden ser encontradas Porque ellas te encuentran a ti Pero ¿Ahora qué? Ok Pero te ven buscaba a tu gato ¿No es así? Ok Un peine Acá no habrá un peine Por las dudas No No veo ningún peine No No veo ningún peine Vámonos más ¿Qué carajo? Oh wow Es una hormiga realmente grande ¿Quién anda ahí? No me tomé las pastillas ¿Eh? Esto es normal ¿Es usted real? Siempre preguntan lo mismo Siempre ¿Qué quiere decir Con siempre? Pues claro que soy real ¿Y a dónde has salido tú? Oh Me escapé del psiquiátrico Pero por favor No se lo cuenta a nadie No se lo contaré a nadie Tranquila ¿Pero qué estás haciendo aquí? Me ocurrieron cosas malas Mi gato está por aquí Mi gato está en alguna parte de este lugar Y te voy a encontrarle ¿Un gato dices? Es un gato negro Sí señor Un gato negro Con grandes ojos amarillos El señor medianoche Oh Ya lo veo Lo siento niña Por favor Al menos dígame Si lo ha visto por aquí Suele pasar que el gato Es comido Masticado Y tragado ¿Qué? ¿Comido? ¿Qué quiere decir usted? El gato negro Que vino tras de mí Mientras me apresuraba Lo atrapé Se lo di a mi escarza ¿Eh? ¿Qué? ¿Se lo comieron? Mi escaracerdo Tiene hambre El pobre no ha comido nada en días La época del arando de azul Ya pasó Y nos lo comimos todo ¡Pare! ¿No se da cuenta? El señor medianoche Es lo único que tengo Por favor Dígame que está bromeando Oh pequeña No llores Puedo cantarte algo Y si quieres ¡Vame la pija! Pero Espero que no No se me lo hayan comido No Es usted un asesino No sabe cómo se siente Estar tan sola Sí, ya lo sé Soy el último Que queda con vida Deja que te ayude ¿Vale? Me quiero morir Ya no quiero sentirme Así más La digestión No es tan rápida Quizás siga vivo Dentro del escaracerdo ¿Le hacemos vomitar? ¿Qué puedo hacer? Algo como hacer vomitar El escaracerdo Mata el escaracerdo Es el único amigo Que me queda Pero necesito la carne Ahora siento curiosidad Siento curiosidad Por saber si mi gatito Todavía está ahí adentro Hazlo Puedes matarlo Y yo Antonio el Grande Podré comerme la carne Oh cerdo ¿Estás comiendo a mi gato? Seguí en medianoche Espero Espera No te mueras Te sacaré de ahí Muy pronto ¿Cómo carajo me mato? Con un crayón Toma un crayón Ok Me tomo la pastilla ¿Dónde están? Hay una sombra atrás ¿Qué carajo? Sin nada Un hacha Para matarlo Perfecto Una hacha El hacha Terrile Será guerrera y salvadora Déjame leer Y un búho ¿Qué te hace Para correr esto? Un búho O una lechuza Parece un búho ¿Es eso? Sí Tus plumas son preciosas Ok Y con esto Haz una entrada Ok Listo Ya hice una entrada Pero primero Pero primero Vamos a matar Al bichito Hasta la vista Baby ¿Qué? ¡Ew! Se fue corriendo Despierte El cerdo No se está quieto Parece que Gritarle Y empujarle No va a servir De nada Quizás Debo intentar Hacer algo Más útil Dormirlo Un momento ¿A quién había dormido Con el coso ese? ¿Había dormido alguien? No me acuerdo ahora Pero Lo tendría que tener No sé Me olvidé Capaz lo usé Pero no sé Este juego Me consume la mente Pero moríte Hijo de puta No No se queda quieto Dice que hay que hacer Algo más útil ¿Qué onda con esto? ¿Por qué? ¿Por qué me sale acá? Como para seleccionar Ok ¿Una pluma? ¡Oh! Una pluma Cosquilla, cosquilla Me la quedaré Me gusta ¿Lo puedo usar Con aquel otro? A ver Usar Cosquillas Te voy a decir cosquilla No puedo hacer eso Obviamente Ok Vamos ¡Oh! Mira este pajarito ¡Qué tierno! Buena mierda O sea Acabo de hacer Una entrada acá A ver ¡Qué fiasco! Aquí no hay ningún agujero Toda mi fuerza Concentrada Para hacer algo innecesario Necesario ¿What? ¿Y sentir una pluma? Ah Las cosas no funcionan Y No sé Y utilizar más el hacha Bueno A ver Ahí hay un árbol ¿Qué pasa? No lo puedo usar El árbol Ok ¿Alguna combinación? ¿Por qué sigo teniendo el crayón Entonces? No sé ¿Por qué sigo teniendo el crayón? Y no tengo El resto de cosas Ok Hice que se fuera para otro lado ¿Con algún propósito? ¿O simplemente se va a ir de izquierda a derecha? Sí se va a ir de izquierda a derecha Si corto el árbol No Cosquillas Cosquillas Ah El peligro es enorme Enorme Despierte Señor Creo que al escarazón No le gusta la idea De ser asesinado Oh ya veo Pero es completamente Inormal ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago entonces? Tienes que darle Los arándanos especiales Arándanos azules ¿Y dónde encontraré Los arándanos? No debería contarte esto Pero tengo los contactos adecuados Vive dentro de mi casa Y tienen arándanos azules Mi casa está en esa dirección Ten cuidado Oh gracias señor Ok Me dio acceso a otra zona Tengo que buscar arándanos A ver ¿Qué onda acá? Para calmarlo ¡No! ¡No! Estoy en peligro ¡La puta madre! Tú buscas los arándanos Sacate esto En la casa En la casa ¿Ves qué onda con esta Z? Pequeña y menúsqueda La casita Y si te tomas esto ¿Qué pasa? Hola Soy Pran ¿Qué? A ver No hago esto Es un hormiguero Realmente grande Debe ser la casa De las hormigas Parece que está abierta Pero muy atascada Después de la destrucción La echará abajo ¡Sí! Oh no Derrota la puerta Bueno Ahora puedo enterrar Y podés agarrar esto Oh un plomo de puerta Me puede servirme Lo quedaré Perfecto Entremos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tengo por acá? No debería Coger lo que es mío Pero necesito pegamento Para pegar Ok ¿Tendrá este? Lo La reina de la carne ¿Qué carajo? Wow Hormiga reina Nunca he visto nada parecido El señor El señor El señor Debe estar enamorado De ella ¿Cómo será el amor Entre las hormigas? Seguro que la cosa Va de carne Tendrá este El peine Puede ser Pero bueno gente A reventar el botón De like Si te está gustando La serie Si te gustó El episodio Comenta la parte Que más te gustó Me gustaría muchísimo Que tengan mucho apoyo Y Sinceramente Espero que Les haya encantado A mí Me está fascinando La puta madre Y bueno Que tengan mucho apoyo Y si no me tienen apoyo Bueno Lo estoy subiendo lo mismo Nos vemos en la próxima gente Y se me cuida mucho Poder Reimer Suscribite Si sos nuevo